No, 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 no No, 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 no Escuchando tu voz al momento Por la vida no hay nada en el tiempo Vienes escuchando sonidos en tu corazón Sonando cuando te miras a nuestra Sonando cuando te miras a nuestra Vienes escuchando sonidos en tu corazón 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 Sonando cuando te miras a nuestra Vienes escuchando sonidos en tu corazón 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 Vienes escuchando sonidos en tu corazón